...de pano de águila y otras plantas. Y nosotros hacemos solos morrales también, mochilas, gorros también y... Tejemos el reboso. ¿Eso son los rebosos? Están pintados con pintes naturales. Este color se ve aquí en la región, seguramente que se va a ir también en su región, en la cortepeque. Este es el reboso. Ahora son los procesos. Ahorita van a ver cómo se hacen todos los procesos que tenemos nosotros. Esta es la prenda final que está en la venta. Ya está todo terminado. Se lo pueden tocar. ¿De qué está hecho? Es de algodón, el material de algodón. ¿De qué está hecho? Está hecho en telar de pedal. Sí, ahorita lo van a ver dónde lo hacemos, cómo se hace, todo el proceso de elaboración. Es el color de algodón. No hay así. Es una tecnología. No hay así. Y hay así. No hay así. Así es. ¿Y qué es eso? Háganse un poquito para atrás. Ah, es el hilo. Es el tinto y con eso lo pintamos el hilo. Primero lo pintamos. Acérquense los que no han visto. No, así es palo de águila. Es palo de águila. ¿Cuánto días se cambia de pernés? Con otro nombre, no creo. ¿Cuánto días se cambia de pernés? Es el tinto y es el tinto. Sí, es el tinto. ¿Dónde se va a pasar? Sí, es el tinto. ¿Dónde se cambia de pernés? ¿Es este palo? ¿Pues no empuja? ¿Ese es el palo de águila? Sí, es el palo de águila. ¿Lo haces de ese palo? Sí, de ese palo. ¿Con la corteza? Es la corteza, sí. ¿Es el tinto? ¿Y cómo se pueden pintar este? ¿Y cómo se pueden pintar este? Ah, es otro tipo de proceso de elaboración del tinte, de preparación del tinte. Sí, sí. Ahorita le van a dar demostración, cómo se hace. Todos son amarres, son nudos. Eso se cuenta cuatro en cuatro, y va formando la figura. Ahorita van a pasar ahí una demostración. Pueden pasar cinco en cinco, cinco en cinco para que... Pueden pasar cinco también una vez. Sí, no, no, no. No, no, no. Fuérmense aquí, fuérmense aquí. No, 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 no. No, 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 no. Fórmense, fuérmense para que les vayamos. No, no, no. Ah, bueno. Sí. Fuérmense. Tlambu y Toltepec, Santa María, justo abajo del zócalo que está allá arriba. Miren el mercado que anda por allá el día sábado, rapacejo. A ver, a ver, corranse un poquito, hija, hasta aquí, mira. O cinco, en cinco, para... Unos más, ¿no?, ¿no? Pero un poco más, ¿no? Maestra Adriana. ¿No te apоля no? No, yo... Sí, amor... Si, lo puedo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.